La época vacacional de agosto hizo propicio para que Rocío Marroquín, al igual que cientos de turistas, acudieran a la playa Las Tunas del municipio de Conchagua. La verdad que es un lugar muy lindo, donde usted puede relajarse, comer rico y la playa por supuesto, y el lugar de donde estamos que son las mariscadas, la comida, todo eso es muy rico. Lo que me encanta y voy a pedir es una mariscada, la mariscada es espectacular, se la recomiendo a todos los que vengan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es súper rica, mariscos frescos y todo lo demás, está muy delicioso. Rocío decidió descansar en el restaurante conocido como el barquito de este lugar. Muy lindo, las personas son muy amables, la atención de los dueños y todo lo demás es espectacular. La forma del barquito, es muy lindo estar en el atardecer allá y que las olas le peguen, eso es lo que más me atrajo de este lugar, estar en la puntita del barquito y sentir que las olas le pegan a uno es muy rico, muy delicioso. Este negocio es atendido por su propietario Joaquín Espinal y donde los visitantes pueden encontrar variedad de alimentos. Sobre la gastronomía le estamos ofreciendo las mariscadas, pescado, camarón, pechuga rellena, langosta rellena, de todo un poquito sobre marisco. El pescado depende del tamaño, hay desde 5, depende del tamaño, la maricada vale 15, la pechuga rellena vale 8 y depende del tamaño también de las langostas, langostas rellenas y fritas así normal. Asimismo, en este local se cuenta con distintas comodidades para un mejor descanso de quienes acuden a este punto. Le ofrecemos parqueos, estadillas, maquitas, para que vengan a estarse disfrutando la mayor parte del día. Decimos que va a estar un poco regular porque está tranquilo, pero ahí estamos siempre esperándolos a todos los turistas. Estamos en la misma altura de lo que es el Peñón, el famoso Peñón de las Tunas, pero estamos al lado izquierdo, siempre a la misma altura y apartadito, los clientes que quieren estar apartadito, estamos en una zona amplia, apartada y con todos los puntos de vista que quieren tener. Si durante este periodo usted desea vacacionar con sus familiares y seres queridos, si lo considera conveniente, la playa de las Tunas podría ser una buena opción. Informo para Noti9, Samuel Robles.